Fuertes subidas en Enagás para comenzar la semana. El valor del IBEX 35 se dispara después de ver la magnífica figura que acabó realizando el pasado viernes. El valor ha confirmado la formación de un throwback a los 22 euros y sube descontroladamente sin resistencia alguna en su camino. El valor se encuentra cotizando en subida libre y no descartamos que pueda alcanzar el nivel de los 27 euros en las próximas semanas. Por debajo el soporte a vigilar se encuentra en los 22 euros, mínimos del pasado jueves. No apreciaremos ni la más mínima complicación técnica mientras que se mantenga cotizando por encima de este nivel de precios, si bien el nivel clave a medio y largo plazo está en los 20 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Los buenos niveles de acumulación que podemos apreciar en su serie diaria de precios no hace más que confirmar la fortaleza actual de las compras.